Bueno mi gente, yo por aquí deseándoles un feliz día del padre. Miren, por aquí les tengo este hermoso pudín para todos los super papás. Miren qué linda, especialmente para ustedes. Y por acá, miren este, también les tengo para todos los papitos de nuestra linda Colombia, miren. Y que están hoy apoyando a nuestra selección. Y aquí les tengo este hermoso regalo del día del padre, miren lo que lindo, como me quedó. Recuerden que lo hice con mi hermosa hija, lo armamos todo. Bueno, miren, y lo que no podía faltar en ese regalo, también algo de nuestra linda Colombia. Como siempre aquí apoyando a nuestra selección, que aquí en mi casa se respira, es pura Colombia. Ustedes saben que yo amo mucho mi país, miren qué lindo, miren el vasito, qué bonito, el mejor papá del mundo. Les cuento que todo esto saben que es muy económico, que se consigue en cualquier cacharrería o en cualquier miscelánea. Y por aquí, miren, ay, los globitos, lo que no podía faltar. También aquí deseándoles un feliz día a papá. Bueno, miren, así que. Buenas tardes, mi gente. Yo por aquí deseándoles un feliz día del padre a todos esos papitos del mundo. Bueno, mi gente, les cuento que por aquí, miren, les tengo este hermoso pudincito para todos los superpapás. Y para todos los papitos de mi hermosa Colombia, también les tengo un pudincito de Colombia. Y por acá, para todos esos papitos innovadores, les tengo también ese hermoso regalo. Imagínense también lo que nos podía faltar, una pijamita de nuestra linda selección Colombia. Recuerden que hoy está, hoy va a jugar Colombia. Y tenemos que estar allí todos los papitos y todas las mamitas y todos apoyando a nuestra selección para que ganen. Bueno, por eso me ven que estoy aquí vestida con el uniforme de nuestra selección. Porque también hay que apoyar a nuestra selección en el día del padre. Bueno, miren, por aquí les tengo este hermoso globito para los papitos. Ya saben, bueno, a disfrutar el día, a pasarlo en familia, a divertirse sanamente. Como todos juiciositos. Bueno, así que les mando un beso, les mando un lindo abrazo. Y muchos éxitos y muchas bendiciones. Y no se nos olvide elevar una oración a todos esos papitos como mi padre, que están en el cielo. Y que siempre llevamos en nuestros corazones. También no se les olvide suscribirse a mi canal y estar siempre allí conectaditos. A darme un me gusta y hacer sus comentarios. Bueno, así que nos amamos mucho y les mando muchos besos y bendiciones. Y nos vemos. Y vamos Colombia, así se puede. Y feliz día del padre. Buenas noches, mi gente. Yo por aquí con mi hija armándole el regalo del día del padre. A mi esposo y a su papá. Bueno, miren, por aquí tenemos una cajita de... Buenas noches, mi gente. Por aquí estamos armándole el regalo del día del padre. Miren, lo primero que tienes que conseguirte, miren, es esta cajita de madera. Y aquí en el fondo le colocas cinta pegante de la gruesa. Y por acá, miren, estamos picando un poco de papelitos de unos globitos metalizados que ya se dañaron. O sea, que estamos reciclando para que todo nos salga más económico. Recuerden que hay que ahorrar. Y por acá, miren, tenemos ya un regalito. Miren, este hermoso vasito con su pitillo. Todo esto lo consigues, miren. Lo consigues en cacharrerías. Y son súper económicos. Bueno, y por acá ya estamos... Ya inflamos, miren, estos hermosos globos metalizados. Que también consigues, miren, calenda. En las cacharrerías, miren. Felicidades, papá. La verdad que todo esto sale económico. Bueno, así que vamos a seguir armándole la cajita esta hermosa para papá. Aquí en el fondo le vamos a colocar una hoja de papel, cualquiera que tú quieras. Igual eso no se va a ver. Es para que no se salga todo lo que hemos picado acá. Ya, porque esto va ahí en el fondo. Así que, bueno, así vamos a seguir armándole el regalo a papá en su día. Bueno, miren, aquí ya se... Le echamos todo el papel metalizado que teníamos por ahí. Que reciclamos. Miren qué chévere. Y abajo, miren. Aquí está la hojita de papel. Ya. Le pones cualquier hojita de papel que tú quieras. Y ahora le vamos a colocar los regalitos. Miren. Aquí vamos a colocar el vaso. Miren, caleta. Y así vas colocando tus regalitos. La verdad que todo esto sale súper económico. Y es un buen regalo para papá en su día. Bueno, miren, ya aquí colocamos todos los regalitos. Miren, que son sencillitos pero bien bonitos. Y lo bueno, que son económicos. Y ahora le vamos a colocar los globos. Miren, por aquí todo esto lo puedes conseguir en cacharrerías y misceláneas. Y salen económicos. Es lo bueno de todo esto. Así que no hay excusa para no darle un regalito a papá en su día. Bueno, miren, ya aquí le colocamos el globo metalizado que dice felicidades papá. Miren, qué hermoso se ve con los regalitos. Miren, qué lindo. La verdad que estos son regalitos súper económicos y que le agradan a papá en su día. Bueno, papitos. Y aquí ya te tenemos listo tu regalito. Mi hermosa hija también me ayudó para hacerlo rápido y fácil. Bueno, así que desde ahora les voy deseando un feliz día, papá. Besitos. Gracias. 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 Gracias.